Soy Nuria López Vigas, soy investigadora y crea en el IRB Barcelona y catedrática en la Universidad Pumpeu Fabra. Y ser elegida miembro de la Real Academia de las Ciencias, la verdad es que es una sorpresa enorme, porque nunca en mi vida me hubiera imaginado formar parte de esta institución histórica. Y me lo tomo como un reconocimiento, no solo a mí, sino un reconocimiento al trabajo que hacemos con todo el grupo. Y también es una oportunidad para representar nuevas disciplinas, nosotros hacemos bioinformática, genómica, computacional, para estudiar el cáncer. Una manera de representar estas disciplinas también en una institución como la Real Academia.